y es que iniciamos con los famosos y arcángel sale en defensa de anuel y llama harapas a yailin y a tecachi el artista austin augustín santos conocido por su nombre artístico arcángel ha salido en defensa de anuel doble a y ha llamado ratas a la expareja de este ya ir en la más viral y el cantante tecachi 6ix9ine escuchemos las declaraciones que yo soy un hombre y aquí no estamos en choteo no estamos en cantadera ni en nada y yo no apoyo eso y para mí los dos son dos ratas oye lo que te estoy diciendo hablo para mí los dos son dos ratas y como dice los dos él dice hay un problema pero hay un lado que yo apoyo más que otro y es que los hijos se respetan oyo y tú no puedes buscar sonido con el hijo de nadie yo estoy contigo en esa hora puedo yo hablar no no yo no quiero que tú hables de verdad no me gustaría no porque yo quiero saber cuándo yo estoy apoyando un ejemplo yo te estoy dejando que te expreses pero también tienes que expresarlo bien animal no apoya sinvergüencería es que tú no puedes pero sin embargo tú cuando quiero opinar y nosotros le estamos riendo sus gracias y en verdad Anuel para mí es otra rata apúntalo otra vez que te lo estoy diciendo yo pero tampoco puedo aceptar que otra rata venga y le falte el respeto cabrón porque tú tienes que respetar a los hijos de un hombre cabrón y tú lo sabes que si alguien viene y le falta el respeto a tus hijos you know what's up it's go time y por qué no puede querer hacer lo mismo y nosotros tenemos que estar en contra de por qué lo que pasa es que tú sabes que la ética y la moral de todo el mundo no es igual el problema va para largo como dice animal el problema va para largo quedarse donde nadie y el respeto es el respeto un hombre no jode con los hijos de otro hombre y ya bueno ahí está este mes la farándula ha empeorado yo tengo que decirlo me ausenté obviamente por las vacaciones y todo pero me desconecté también porque hay que desconectarse y aún así pues algunos algunas recuas del sistema de amico llegaban llegaban y me enteraba que la farándula ha empeorado en este mes la farándula empezando por ellos dos ya en línea no el ya el límite caché así es ahí podemos escuchar declaraciones de arcángel en este caso como él mencionaba también él destaca y menciona de que anuel también es una rata como mencionó igual que que este caso también se refirió al ya y línea de caché six nine y es por la polémica en donde resalta que no es muy amado no es muy referente no es muy adorador de anuel pero que en este caso él destaca y separa el problema de cuando hablamos aquí cuando six nine subió o creo que fue una foto donde six nine está con la niña de ambos en donde el cáncer refiere a lo que es que ya él sabe los problemas que han tenido anuel y six nine desde hace un buen tiempo entonces que tú estás claramente con el enemigo del papá de tu hija a lo cual voy de acuerdo con las palabras de arcángel y ya tiene que respetar no involucrar la niña porque porque independiente independientemente todo el lazo amoroso que tú tengas con esa persona él es el papá ya no es el papá de tu niña y si no se ya viene con esa persona tiene todo derecho de que tú alejes a esa persona de su niña porque su sangre y su ADN van en la niña y tiene todo derecho y potestad de hacerlo porque para él si ya no le siente cómodo como padre o seguro de que la niña esté con él ya él es tu papá así viceversa así por ejemplo no en dado caso se quiere llevar a la niña con la colombiana o con la mamá de pablito y allí no le cae bien pues también tiene que respetar la decisión de que ella no le caiga bien que no quiera que su hija se involucre con ese tipo de personas les respetamos su opinión al canal siempre va en el clavo yo opino que en todas las opiniones declaraciones punto de vista que él hace esas predicciones él siempre da poner los puntos sobre la y llama quien tiene que llamar dice la cosa por su nombre no tiene poner la lengua y yo creo que yo no he sido la única sino muchas personas que no estaba de acuerdo con su opinión de que no somos devotos de ninguno de ellos tres pero las cosas hay que ponerlas claras a no todo su derecho de reclamarle de molestarse con ella por haber dejado de que la niña esté cerca de él porque es su padre él es su enemigo y no quiere referente y no quiere que esté cercano usted simple y llanamente puede seguir su relación para apartar a la niña de la vida de este de este muchacho ya luego después que lo dudo mucho lo dudo mucho pero hagamos un caso hipotético de que sean ya adultos que maduren que digan bueno ya que podemos hacer ya tú está en la vida tú sigue con con mi expareja tú está en la vida de mi hija cuídala o entienden o hasta que lleguen a un acuerdo pero mientras tanto no esté de acuerdo en que él esté cerca de su hija y ya él no siga permitiendo ya él no que está expuesta a que le quite a la niña que yo sé que eso va a ser un trágico momento para ella de que él con más fuerza lo quiera hacer porque por el problema que está teniendo tecacho últimamente que están en la palestra pública en cuanto a cosas autoridades y eso en donde no puede ir de favor porque qué pasa la justicia puede decir bueno tú estás con una persona que ahora está teniendo muchos problemas con la ley lo andan buscando y la vida tuya y la de esta niña corre peligro y los mejores que esté con su papá entonces ella y link se va a caer para atrás como dicen es bueno que ya tome decisiones sabias y que piense como una madre y lo mejor para su hija porque él todavía tiene potestad completamente de ella de cómo va de y si no se ha desatendido aunque ya nunca lo ha aclarado ella se ha reservado sus temas pero es bueno que ya mantenga una distancia de su niña y 6ix9ine es que hace tiempo nosotros lo hablamos aquí tecachi y anuel tienen una historia y es que tecachi es enemigo de anuel y anuel es enemigo de tecachi entonces que tecachi le esté cayendo a ya el link no es algo desde mi punto de vista aunque vamos a decir que esa colaboración es verdad títica que ellos interesa o qué pero no es cualquier cosa no es una decisión así porque ahí sí vamos a caerle no 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 tecachi sabe que puede herir a anuel y de la forma que puede hacerlo estando con una de sus exparejas y en ese caso ella en este caso el ya el link pudo haberlo hecho con carol g pudo haberlo hecho con otra mujer pero no tecachi le cayó a ya el link y ahí están colaborando y colaboraciones muy interesantes de ellos que se besan y de todo ahora es así que se llama mi colaborador va a hacer una foto con el mío mi colaborador la colaboración más rara a bueno no que lo del abrigo lo del abrigo sí alala como que es este capuche que se dice si la capucha la capucha de tiene ese diseño y parecen las uñas no no ya iba a decir sí pero está bien hay el link que se cuide hay el link que se cuide y que se maneja y que tenga claro qué es lo que está haciendo porque lamentablemente yo lo digo responsablemente ya el link está sonando con todo menos con música cuando tiempo sale esa canción como dos semanas o más van poniendo a tres semanas esa canción que se está empezando con él va a poner de 2 a 3 semanas de lo menos que se ha hablado es de esta canción y de lo único que se habló de esta canción fue cuando se viene este vez más nada y de unas imágenes ahí que ese otro también mi hija mi hija o sea ningún artista a nivel mundial se pone a estar en esa checha de estar haciendo canciones música dando vueltas rotuteando por ahí cuando tiene poco tiempo de dar a luz o sea yo nunca vi a Shakira nunca vi a a jennifer lópez ustedes saben una mujer que no para nunca vi a la hora pausini ninguna de esas mujeres vi yo haciendo giras y dando vueltas por ahí con el tiempo que tiene de de luego dar a luz que ella esté al pendiente de su hija perfecto eso está muy bien pero óigame hay que descansar ya el indebido debería estar descansando porque porque inmediatamente independientemente si ellos hubiesen durado seis meses verdad hubiese durado seis meses sin en su casa tranquila cuidando a la niña que si yo que perfecto a los seis meses ya va yo sé que ya iba a ser un sonido más grande que el que está teniendo ahora pero no no sé si es que no la asesoraron en esa parte no sé si es que no se quiere llevar el consejo yo no sé pero esa parte ahí yo la reprueba repruebo y en el caso aquí con tecachi que se cuide porque ok sabemos que tecachi un muchacho desprendido que le gusta venir aquí que le gusta tirar cuarto yo no sé cómo lo dejan pasar por aduana porque eso hay que declararlo o sea aquí hay yo no sé cómo la yo no sé cómo el peso no se ha puesto más barato en comparación de dólares con todos los dólares que entra aquí tecachi por aduana pero nada hay alguien que se cuide porque si esto que está sonando aquí de estas versiones que de seguro ayer lo hablaron de de tolentino que dio unas informaciones sobre tecachi tiene que cuidarse y esto de anuel si bien es cierto que anuel es un hombre que muy sabio o sea estamos viendo mucha sabiduría en sus declaraciones que siempre dice las cosas porque sabe y tiene conocimiento pero quizás sería un poquito aquí llamándolo directamente así que son ratas o sea y más teniendo en cuenta que en este país el fandom de jaylin es terrible es que hay un fandom terrible esa gente de méxico que es un hombre muy querido aquí en república dominicana un hombre que puso a el primer empujón lo volamos aquí y siempre lo hemos destacado cuando su carrera inició el primer trampolín de arcángel fue república dominicana y él siempre le tiene muchísimo cariño al país quizá llamarle rata no era el término correcto pero si hacerle una crítica muy fuerte por suerte yo no sé si ya el fandom está activo porque acabando con arcángel diciéndoles que arcángel no va a llegar a donde el nivel en que talla el in y todo eso pero nada hay que hay que tenerle hay que escuchar muy atentamente hay que interpretar muy bien está este comentario de arcángel hay que tomarlo en cuenta y hay alguien que se cuide simple hay alguien que se cuide que si quiere andar con con tecachi que sepa bien en qué y en con quién está metida y anuel pues a bueno que lleve la fiesta en paz con anuel porque como tú dices si anuel dice puede incluso ir a un tribunal y pedirle a la custodia a la acatleya y si eso pasa prepárense para lo que viene ojalá que no que tiene lo lo la de ganar él ahora por lo que tú mencionaba desde lo que hablamos ayer de que tolentino reveló la tú sabes lo que puede estar que no sucede supuesto ataque a c6-9 aquí y como sabemos que ya y link anda con él para arriba y para abajo con más fuerza pues un juez puede liderar a la niña por su seguridad entonces en eso lo que debemos de velar para ya y link así que vamos a esperar más adelante a ver qué vamos a ver en este caso y estas palabras de nuevo de arcángel